Una actuación de mini banda sinfónica para iniciación, que pues lógicamente va a fortalecer el proceso formativo en el que estamos en el barco ahora con el escritor, son instrumentos de todo, viene de metal, viene de caña, viene de percusión, que eso es lo bueno, que va a fortalecer en todas las familias, porque hay familias en cada banda, son instrumentos que están ablados tienen 54 millones de pesos, listo, acá tiene una actuación de 54 millones de pesos que se logró por gestión de nuestro señor alcalde. Es una oportunidad que hay, es lo que podemos ofrecerle con toda la humildad para que ustedes sean grandes en el mañana, pero sí los quiero que ustedes, ya que tienen los equipos, los ensayemos. Bueno, primero que nada les queremos dar muchas gracias por su apoyo a nosotros como banda sinfónica y por representarnos, en este momento nos sentimos verdaderamente muy agradecidos con ustedes, muchas gracias por su apoyo y los bendiga y les deseo lo mejor. Muchísimas gracias a la alcaldía municipal, de corazón, esperamos que nos sigan apoyando en todo nuestro proceso musical, muchísimas gracias, les agradezco de mi parte y Dios les bendiga siempre en toda su atención. Amén. 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 ¡Gracias!